Y la verdad que bueno, agradeciéndole la invitación a todos los integrantes de Cáritas, obviamente de la parroquia, con quienes llevamos adelante proyectos en común y bueno, hoy la posibilidad de compartir este almuerzo aquí y también conversar y disfrutar del momento. Bueno, la función que cumple Cáritas en nuestra sociedad es muy importante, hablan las claras que hay una necesidad en algunos sectores y bueno, ellos están, digamos, para de alguna manera ser el respaldo. Sí, la verdad que Cáritas tiene una trayectoria en toda nuestra provincia, en todo el país, obviamente, y aquí en San Carlos Centro también. Y muchas veces uno trabaja con ellos porque no solo tiene que ver con cuestiones materiales, creo que en esto hay un trabajo profundo y muy importante en esas cuestiones que tienen que ver con situaciones inmateriales, situaciones de afecto, de cariño, de coincidencias que hacen que esa labor sea muy importante en cada comunidad. Y aquí en San Carlos Centro, la verdad que 50 años no es poco tiempo y el reconocimiento a esa labor creo que está muy bien de parte de toda la sociedad en este encuentro, en cada una de las actividades que han desarrollado.